Palabra Pastoral de Entresemana, miércoles 29 de septiembre de 2021. Anciano de Distrito Platero. Buenas tardes, amados hermanos y hermanas en el Señor. Bienvenidos nuevamente a una palabra pastoral, que para esta tarde está basado en el texto que encontramos en Apocalipsis, el capítulo 12, los versículos 7 y 8, donde dice así. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Es una alegría, amados hermanos, poder llegar a ustedes una vez más, poder encontrarnos a través de los medios tecnológicos, poder llegar a cada hogar, a cada corazón. Dios se acerca a los hombres, utilizando diferentes medios, diferentes formas, y lo hace ahora, en esta tarde, a través de esta transmisión en la Palabra Pastoral. Tenemos para este encuentro un tema, probablemente, que muchos de nosotros, o prácticamente todos, de algún modo o de otro, conocemos. Es el servicio angelical. De eso se trata la Palabra Pastoral de este día. Y hay un mensaje, como siempre en los servicios divinos, hay un tema central, hay un mensaje, hay pensamientos centrales. El mensaje que envía el apóstol mayor para este encuentro, para esta Palabra, dice así. Los ángeles son mensajeros de Dios. Son conceptos que probablemente nos ayuden mucho si podemos grabarlos en el corazón. Como quien escribe más fuerte algunas frases para que queden bien, bien marcadas. Para esta Palabra Pastoral, el mensaje es que los ángeles son mensajeros de Dios, que los sirven y por su encargo acuden en nuestra ayuda. De eso se trata, del servicio angelical, del amparo angelical, algo de lo que escuchamos muchas veces en la casa de Dios. Los niños, desde temprana edad, son instruidos en este sentido. Las maestras, con tanta dedicación y amor, van grabando en el corazón de los niños lo que significa el amparo angelical. Ese servicio, esos servidores de Dios, enviados por Dios, que acuden en favor de los hombres. Y todos hemos probablemente experimentado, más de una vez, ese servicio angelical, que no es otra cosa que el brazo extendido de Dios que para cumplir su voluntad envía a sus servidores. Y en este relato bíblico, en el Apocalipsis, se usa una imagen, se menciona allí a la iglesia vestida del sol, la mujer, perdón, vestida del sol, que simboliza la iglesia de Cristo. Allí se menciona que va a dar a luz, que está esperando el alumbramiento de un hijo varón. Y se menciona un dragón que está presto para atacar a esa mujer y devorar a ese niño tan pronto como naciese. Esto lo podemos leer en el capítulo 12 de Apocalipsis. Pero Dios envía el servicio angelical. Y entonces menciona allí al arcángel Miguel y sus ángeles que luchaban y batallan contra el dragón y lo vencen. Y entonces es una imagen que nos muestra la victoria de la iglesia de Cristo. Ese reino invisible que viene hacia nosotros en el cumplimiento de la promesa del Señor, en el cumplimiento del plan divino de redención, trazado perfectamente por Dios, amorosamente por Dios, en favor de los hombres. Y con respecto al servicio de los ángeles, tenemos muchos ejemplos en la escritura. En muchos pasajes bíblicos podemos leer cómo Dios utilizó ángeles para anunciar a los hombres su voluntad. Se hizo presente con María el ángel Gabriel para decirle que daría a luz un niño, que no era otra cosa que el Hijo de Dios hecho carne. Fueron ángeles también los que anunciaron el nacimiento de Jesús a los pastores. Podemos leer en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 28, cuando las mujeres fueron al sepulcro para ver dónde había sido puesto el cuerpo de Jesús y allí había ángeles que le dijeron, no está aquí, así como él ha dicho ha resucitado. Dios se hace visible, audible, se hace presente de una o de otra forma y utiliza el servicio de sus ángeles para ello. Eran ángeles también los que cuando Jesús ascendía al cielo se colocó junto a los varones que allí estaban y les decía, ¿por qué miráis? Así como se va al cielo, sí volverá a venir. Un eje central de nuestra fe, de nuestra confesión de fe. Y entonces, queridos hermanos, es interesante, más allá de la historia, que nosotros podamos percibir el servicio de los ángeles, que nosotros podamos sentir cerca ese amparo angelical, ese brazo extendido de Dios hacia el ser humano, para que podamos estar en la confianza y en la certeza de que Dios cuidará de ti, como lo expresa un hermoso himno en nuestra iglesia. Y esa protección angelical, ¿qué alcance tiene? ¿Hasta dónde me protege Dios? ¿Hasta dónde su voluntad lo indica? Pero hay alguna expresión que yo quisiera compartir con ustedes y que está en el Salmo 91, los versículos 11 y 12, para entender el alcance del servicio angelical. Aquí dice, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. ¿En cuáles caminos? ¿Cuándo estoy? ¿Dónde? En todos tus caminos. En todos, todos son todos los caminos. Y aún dice más, en las manos te llevarán. ¿Qué privilegio, qué honra poder ser sostenidos en la mano de Dios? Sentirnos que Él nos lleva cuando quizás nosotros ya no tenemos fuerza y no podemos caminar, que Él nos carga cuando quizás ya no tenemos más fuerza para seguir adelante. Es ese servicio angelical enviado por Dios en favor de los hombres, como hemos dicho. Y entonces, ese servicio angelical del que trata el servicio divino de hoy es como que tiene diferentes aristas. Por un lado, el acompañamiento, ese apoyo incondicional en todos tus caminos, en todas las situaciones. Por otro lado, la protección, lo que hemos dicho, la protección angelical, ese amparo angelical en todos los caminos. Desde niños lo comprendimos. Es más, los niños no entienden bien esto. Habrá que ver si nosotros los adultos tenemos también esa capacidad de comprensión, esa capacidad espiritual de comprender el alcance y la dimensión de la protección angelical. Entonces dijimos acompañamiento, dijimos la protección, pero también hay algo más, que no es otra cosa que el propósito que tiene Dios con los hombres. Y es a través de los ángeles que nos brinda la ayuda para alcanzar la salvación. Qué importante fijar estos conceptos en el corazón, hermanos. Y son cosas permitidas por Dios, impulsadas por Dios en su amor, porque Él quiere que todos podamos alcanzar la salvación. Pero como siempre decimos, hay una parte que tenemos que hacer nosotros. Y esa es la parte nuestra, esa es la parte de cada uno. Con esto que nos ofrece Dios, con este impulso que nos brinda, con este amparo y protección que el amado Dios nos da, con esta ayuda proveniente de Dios en su voluntad para que alcancemos a la salvación, quisiéramos complementarlas humildemente con nuestro mejor esfuerzo. Con esa vida de fe atada al Evangelio, ligada a la doctrina de Jesús. Y entonces con lo que Dios nos provee y con lo que nosotros aportamos, poder seguir avanzando hacia la meta, incansablemente, indeclinablemente. Y que podamos entonces, con gozo, poder ya ver en espíritu la meta, como quien mira de lejos. Y si ya puedo sentir la venida del Señor. El día y la hora, solo el Padre lo conoce. Pero qué hermoso que podamos sentir, percibir, la cercanía de la venida del Señor. Esa añoranza, ese anhelo por la patria celestial que nos prometió y que viene hacia nosotros, indudablemente. Queridos hermanos, es mi deseo que podamos guardar en el corazón esta palabra, que podamos volver a afirmar este concepto del amparo y la protección angelical en nuestros corazones, porque tanto, tanto bien nos hace. Me despido con los saludos de amor para cada uno allí en casa y trayendo para ustedes el corazón y los deseos de bendición de nuestro apóstol de distrito, los apóstoles y obispos para cada uno de ustedes. Que Dios los bendiga. Y hasta siempre. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!